Hay mayores inspiraciones y qué bueno que lo pude conocer a través del tiempo, en los últimos años estuvimos compartiendo por aquí muchísimo y ver la familia entera y ver a todos los que nos acompañan, de verdad que es un bonito homenaje a nuestro querido Copen Así que, diviertas, se pásenla bien y gracias a los muchachos que son de madre por esta oportunidad Vamos a seguir entonces, ¿dónde está?